Si tu amor se va Que va a ser de mi No se si podre Olvidarme de ti Tu eres para mi Mi gran alegría Con tu amor recobre Con tu amor recobre La esperanza perdida Si tu amor se va No podria seguir Solo con este amor Solo con este amor Que me hace tan feliz Música Es volver a creer Que existe el amor Es vivir la pasión Que sentimos tu y yo Un amor de verdad Como el tuyo y el mío Llega una sola vez Llega una sola vez Así lo quiso el destino Si tu amor se va No podria seguir Solo con este amor Solo con este amor Que me hace tan feliz Música 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 Música